¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Estrella y Submundo, ya sabéis vuestro canal. Pues nada, me tenéis por aquí para haceros la intro de este vídeo, ya que la he perdido, la tenía grabada pero no sé qué he hecho con el clip, la verdad, del aceite reequilibrante de L'Oreal, que es un producto que me encanta. Y nada, os voy a dejar con el vídeo para que veáis cómo queda la piel, lo bien que funciona y demás, contaros un poquito más acerca de él. Y nada, si os apetece ver este tipo de vídeo y pasar un ratito entretenido aquí conmigo, pues vamos con el vídeo y dentro vídeo. Hoy vamos a empezar, deciros que no llevo nada en el rostro, solamente lo llevo limpio y con un poquito de crema hidratante no llevo nada más. Deciros que me apetecía mucho enseñaros este producto de aquí, que es el secreto de mi piel, yo le digo eso porque me encanta como deja la piel, es muy buen producto, lo tenéis también en versión para pieles secas, yo tengo el reequilibrante que es para pieles mixtas a grasas y va súper súper bien y me encantaría hablaros de este producto, como veis lo tengo repuesto sin abrir, lo que me queda del otro lo tengo en este pequeño goterito de Lancome porque así ya me quitaba del medio el envase y ya no tengo todos iguales, entonces yo sabéis que soy muy fan de ir tirando cosas, entonces... Y nada, os comento más sobre él, lo utilizo, os recomiendo más por la noche, antes de iros a dormir y demás, porque los aceites sabéis que yo los indico más, lo que soy yo, luego yo no sé, pero yo creo que sí, que es mejor ponerlos por la noche, porque sabéis que con el aceite los rayos solares afectan más a la piel, aunque pongamos un protector solar, siempre nos va a afectar más a la piel, aunque yo hoy me lo voy a poner de día, pero bueno, voy a aplicar luego protección solar, no pasa nada, y nada, se trata de este producto de L'Oreal, me encanta como deja la piel, os voy a hablar más de él, os voy a decir la info que pone en la caja y luego la info que he encontrado en internet, que diga, L'Oreal Paris ha seleccionado 8 aceites esenciales, orégano, citronela, melisa, limoncillo, reconocidos por sus propiedades, seborreguladoras, bueno, ya estamos con la palabra del millón, seborreguladoras y antibacterianas y calmantes, acción reequilibrante, aceite extraordinario, reequilibrante, nutre la piel y cierra los poros para aportar uniformidad a la piel, la piel está más equilibrada, recupera su luminosidad y flexibilidad, su fragancia aromática aporta una sensación de bienestar, una piel sublime hoy y una piel más joven mañana, resultados visibles, una piel nutrida y radiante y reequilibrada, cada gota de aceite permite restaurar el equilibrio natural de la piel, los poros quedan visiblemente reducidos, la textura de la piel más fina y homogénea, día tras día la piel recupera su equilibrio. Para piel mixta a grasa, evitar el contorno de los ojos, no sé, a mí me encanta este aceite y quería hablaros de él, aquí nos dice que es para piel mixta a grasa, reduce los poros, devuelve el equilibrio natural de la piel, deja luminosidad y la piel más lisa, con 8 aceites esenciales, con capacidad seborreguladoras antibacteriana y calmante, con un agradable aroma. Y nada, qué más deciros sobre él, que lo vamos a probar, como veis no llevo maquillaje ni nada, quería grabar después el review de una base y voy a aprovechar. Y nada, voy a aplicarlo para que veáis cómo funciona, voy a abrir el nuevo, deciros que es el mismo que tengo en la otra botellita, pero por si no os fiáis, pues voy a abrir el nuevo y vais a ver cómo deja la piel, es una pasada, es una pasada, a mí me encanta este aceite y me apetecía muchísimo, muchísimo haceros este vídeo porque quería que lo conociera. Y deciros que también irá súper bien el que tienen, ya empieza con la tos mi hija, el que tienen para piel seca, pero yo por mi tipo de piel estoy utilizando este que me funciona genial. Y nada, viene así, trae 30 mililitros, que no está nada mal, como una base de maquillaje. Y vamos a ver, yo suelo aplicar, lo suelo aplicar así, dejo caer unas dos gotitas en las mejillas, una en la barbilla y una en la frente y otra en el cuello, y tengo suficiente, la verdad. Y es que el aroma es súper, súper agradable. Se utiliza tan poquito, no sé cuántos meses, aguanta sólo 18 meses abiertos, o sea que yo recomiendo usarlo a diario porque si no, se nos puede hasta echar a perder. Y estos dos productos son fetiches para mí, el tónico de Chanel y este me encantan, me encantan. Fijaros cómo deja la piel, la verdad que sí que se aprecia que el poro es como que se cierra y queda un poquitito más reducido. Yo ya digo que no he probado el de pieles secas, pero este me fascina, me encanta. Y nada, quería haceros lo saber, es un vídeo cortito para enseñaros este producto de aquí, que os lo recomiendo 100%, las que me seguís y los que me seguís que os fiéis de mí, yo os lo recomiendo 100%, es un producto muy bueno, no hace falta ni que os gastéis tanto en el de Clarice, por ejemplo, u otros aceites que son más caros, porque este tiene ingredientes muy buenos y aceites esenciales de muy buena calidad, entonces, quería haceros lo saber, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, darle a like, suscribiros al canal, ahí veis cómo me ha quedado la piel, perfecta para empezar a maquillarme, me voy a poner un poquito de protección solar y voy a empezar a grabaros el review de la base de Physique Sun Formula, que os la quería enseñar, que me he hecho con ella hace poquito. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, un besito y chao.